Crema Foch de chocolate Ingredientes 1 lata de leche condensada 1 lata de leche evaporada 5 o 6 cucharadas de cocoa sin azúcar 1 cucharada de margarina La margarina es solo para dar brillo y un poco de suavidad a la crema, así que la vamos a agregar al final En una olla echamos la leche evaporada La leche condensada Y mezclamos No es necesario que los ingredientes queden bien mezclados Llevamos a fuego bajo y moviendo todo el tiempo Tener cuidado cuando la crema Foch comienza a agarrar punto Usar fuego bien bajito, pues con fuego alto los globitos explotan y pueden causar quemaduras La crema Foch está lista cuando al pasar la cuchara por el medio de la olla podemos ver claramente el fondo Se forma una línea divisoria bien definida Pero que como pueden apreciar, se va cerrando Si dejamos pasar de punto, la crema Foch se pone completamente dura, como caramelo Apagamos el fuego y agregamos la margarina Mezclamos bien Este bonito brillo que da la margarina se mantiene aún refrigerando la crema Foch Crema Foch de chocolate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!